En este combate saló la capara, la tarjeta de Dona Mala 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 Mita 10 puntos para Jack Inaba, 9 puntos para Ana María Torres Un round de emoción impuso de Jack y Ana María es peligrosa Pero no encuentra la distancia exacta Y vaya manera de recibir de la princesa Azteca Ana María Torres La hizo cimbrar de pies a cabeza Y hay una hemorragia nasal importante ya en Ana María Torres La guerrera fue una combinación impresionante Y repite y vamos a la izquierda Otra vez, chebra de Silverado, 2500, se impulsa a dar la mejor pelea Deja la carta atrás, chebra de Picón Durán trabajando duro, que combinación acestó La princesa Azteca, Jack Inaba, Marco Barrera Ahí estamos viendo, le agarró esa combinación 1, 2, 3 y lo remató con hombre y eso es el sangrado en la boca Empezó muy bien la princesa Así es que vamos a ver porque está en intercambio de golpes Y otra vez le acesta ahí la combinación de mano izquierda Velocidad relampagueante que trae Jack Inaba Pero la guerrera no se va de acá Y ahí la conecta con la mano izquierda La hizo tambalear como señalas Julio César Chávez Fue una combinación importante de Jack Inaba Hacia adelante, la ha pasado mal Ha sido un round de pesadilla para Ana María Torres Este tercer episodio Pero no hay que confiarse porque la guerrera La guerrera tiene con T Tiene un corazón indomable y va hacia adelante Trata de soltar la combinación Es mucha la velocidad de Jack Inaba En este segundo capítulo ¿Qué pasó? Y en el tercero el dominio lo está ejerciendo Jack Inaba al Amazon Y aquí está con la puntería muy bien afinada Ha lastimado a Ana María que tiene que recuperarse para que esta sea la pelea que esperamos Ahí está soltando la combinación la guerrera Jack Inaba pistoneando con la mano izquierda No deja de moverla Y ahí está Una buena combinación de mano derecha El recto entró clarito por parte de Ana María Torres Y otra vez le repite la dosis a la punta de la barba Esto no está decidido Y así cierra de manera ciclónica la princesa Azteca Se fueron tres en Tuxla, Gutiérrez, Chiapas La casa del boxeo vibrando